Hola que tal lorcitos, como estan? Bienvenidos a un nuevo video con Lore Master Matrix Hoy vamos a hacer otro unboxing, vamos a hacer un unboxing de un teclado y un mouse gamer ¿Por qué adquirir un teclado y un mouse gamer? Bueno, hay varias expectativas de lo que buscamos en un teclado y un mouse Casi siempre le ponemos una luz, una luz LED, algo que prenda con RGB a cualquier dispositivo y haz gamer A una silla ponle unas tiras de LED y haz tu silla gamer, independientemente de la forma Casi, casi por ahí vamos, ¿no? ¿Qué sería una PC gamer? ¿Qué sería un artículo gamer? Muchos me han dicho, bueno, a ver, hagamos la analogía de qué es una PC gamer Va, pues si compro una computadora que pueda yo jugar un buscaminas o un solitario y haz una PC gamer Si le pongo colorcitos, quizás cuestiones de perspectiva, creo que casi, casi siempre buscamos una PC gamer En la que podamos jugar juegos como que ya de alto nivel, de alta calidad, sobre todo en gráficos, en controles, en sonido Ya una mejor interacción con lo que es el jugador, ¿no? Eso es lo que generalmente se busca para una PC gamer, pero bueno, se los dejo a ustedes, tomen esa decisión Por lo mientras, vamos a hacer este pequeño unboxing y es un unboxing súper rápido Vamos a ver este teclado, este mouse Sinceramente, sí nos llevó mucho tiempo el escoger uno De acuerdo también a un presupuesto Porque igual me lo pidieron, un cliente me dijo Ayúdame o recomiéndame un teclado y un mouse gamer ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál te comprarías tú? Y bueno, igual me senté con él, porque sí me senté con él A ver las opciones, mira, esto es lo que hay Y dependiendo también del presupuesto, tú lo vas a elegir Porque podrías gastar desde 300, 200 pesos Hasta 7000 pesos para un teclado y un mouse, ¿no? Por así decirlo Entonces tú vas a tomar esa decisión de acuerdo también a tu perspectiva Qué busques y qué quieres hacer y tu presupuesto Y bueno, pues sin más, vamos a hacer el unboxing Y vamos a ver de qué se trata este teclado y este mouse Vamos al video Bueno, pues ese es el kit que elegimos Es un kit de teclado, mouse y trae un pequeño mousepad Vamos a hacer una pequeña review de este teclado Este fue el teclado que escogimos Es un teclado, bueno, ahorita vamos a hablar de marcas o eso Hay muchas marcas en el mercado de lo que es productos gamers Sobre todo de teclados y de mouse Por ejemplo, está Corsair, está HyperX, está Logitech, está Kinsys, está PC Choice Hay muchas marcas de lo que son equipos gamers Hay una gran variedad Hay para gustos, colores, tamaños, ergonomía, diseños Entonces va a ser tu decisión cuál es el que quieras Me senté con el cliente, estuvimos navegando Les mostré, estos son los modelos que yo cuento con mis proveedores Si quisieras alguno en especial me puedes decir O bueno, estos son los que existen en el mercado Y lo podríamos conseguir en alguna otra parte Y pues dentro de todos los que vimos Escogimos este, vale, ¿qué marca es? La caja nos dice que es una marca Siulan En mi criterio es una marca genérica No tiene como, no es una marca reconocida Pero pues hay que probarlo Entonces vamos a abrirlo Este es el teclado, si ustedes lo ven Esta es su caja, diseño español, luces arcoiris Teclado flotante, diseño ergonómico Y pues bueno, vamos a abrirlo El costo es alrededor de los 440 pesos mexicanos Ok, y bueno aquí lo abrimos Este es el mousepad Realmente el mousepad es un mousepad de tela Está bonito el diseño Trae aquí un logo Y pues dice Game Mouse Map The Game Winning Weapon Esta es la marca del kit Pues bueno, este es el tupete Que incluye, obviamente incluye el mouse Este es el mouse USB Este es el diseño del mouse Mouse óptico Trae su scroll, su rueda de scroll Y trae su botón para lo que son los CPI Esto es importante para un gaming Y trae también dos botones laterales Este trae dos botones laterales Y pues si se me hace bastante ergonómico Tamaño de la mano Está bien Vaya, el tamaño del cable Métro y medio debe de ser Y pues bueno, se ve bien Se ve bien Ok, este es el teclado Saquemos el teclado Este es el teclado Trae aquí lo que es su manual Este es su manual Soporte técnico Sus especificaciones Primera impresión Veamos como están sus patas Estándar Totalmente estándar Lo que es el nivel de altura Las podemos levantar Para levantar nuestro teclado Para que sea un poquito más ergonómico Ok, lo que son las teclas Ok, su sensación es buena Me agrada la sensación El tamaño también agrada Es pequeño Obviamente trae lo que es su teclado numérico Trae las 104 teclas Teclas de función 12 teclas de función Con su botón de tecla de función Si ustedes ven Trae un pequeño levantamiento en las teclas Un pequeño levantamiento blanco Está diseñado para poderle nosotros quitar las teclas Entonces yo le puedo quitar las teclas Para su fácil limpieza Una de las características por las que me gustó este teclado Bueno, uno es teclado en español Me incluye la ñ Eso para mí era importante Que mi cliente aquí en México Ocupamos la ñ Que tuviera la ñ Y pues bueno, son 104 teclas Tiene 12 teclas multimedia Y tiene 19 teclas Que están libres de conflictos Que puedes, o sea Puedes presionar a la vez 19 teclas Sin tener ningún conflicto Esto también es útil Cuando jugamos gamer Porque muchas veces presionamos Pues bastantes teclas Nos dijo Tenemos 10 dedos Como presionan las 19 Pero trae la capacidad De presionar 19 teclas Sin conflicto Lo voy a conectar Ahorita vemos las características Del mouse Si ya lo conecté Aquí está prácticamente Sus luces Está prendiendo Si ustedes ven El movimiento de las luces Está muy bonito Se me hace agradable Este es el movimiento De las luces Lo puedes tú modificar Ahorita vamos a modificarlas Pero en sí lo que es Está muy agradable Lo que yo les decía De que lo levantaban Y se oía blanco Con las luces Vaya Le da otro toque Se ve Se ve elegante Se ve bonito Ok conectamos el mouse Este es el mouse Ok prácticamente Esos son sus colores También está bonito Está elegante Veo que se mueven Los colores del mouse Este no creo que sea programable Esos son los colores del mouse Por siempre Así vas a estar Prendiendo tu mouse Había dos colores Está el negro Y está el blanco En lo personal Bueno escogimos el negro Porque el blanco Está muy bonito Pero pues es un poquito Más sucio Nos lo puedes ensuciar Un poquito más rápido Y pues bueno Nos quedamos con el negro Por esa razón El teclado Como yo les comentaba Pues bueno Está diseñado para juegos Las especificaciones Dicen que es cómodo Y duradero Cómodo Si me agrada Está bastante sensible Y bueno Duradero es porque También cuenta con IPX5 Que es IPX Es Si mal no recuerdo Immersion Protection El immersion protection Quiere decir resistencia al agua Esta es una norma Una norma que se ha creado Para lo que son Los equipos electrónicos De cual es la resistencia Que tienen Contra el agua Que si se me cae Un vaso con agua Pues no No le va a introducir Ningún líquido Y dañar los circuitos Otra de las características Es que no necesitas Un driver o controlador Para instalarlo En plataformas Como XP Vista 7 8 10 O Windows 11 Y también trae Y también trae plataforma Para Mac OS Bueno Vamos a probarlo Vamos a ver Que tal funciona Bueno Esta es mi pantalla Voy a escribir Con mi teclado Ok Bastante bien O sea El teclado Se siente Me acomodo Bastante bien Están altas Las teclas Lo cual lo hace Comodo Me agrada Me agrada Su sensación Es muy buena Recordemos Que en el manual Viene lo que es Nuestra combinación De teclas Esto es para La tecla de Function Y con esta La podemos combinar Con alguna otra Para ciertas funciones Por ejemplo Si yo presiono La tecla Function W Hace un intercambio Automático De lo que son Mis teclas De WASD Con mis teclas De dirección Y bueno Eso está bastante útil Porque pueden cambiarlo Si no se quieren mover Con WASD Y los quieren moverse Con las flechas Vean que tienen que irse La configuración del juego No En el teclado Lo hacen automático Con la tecla De Function W Y ya Cambiaron de posiciones También tenemos Que con la tecla De Function Y la tecla De Windows Y L Bloquean lo que son Las teclas Para aplicaciones Y la misma tecla De Windows Lo cual está Bastante interesante Ok Podemos controlar El teclado Con el mismo Por ejemplo Con las teclas De Function Y subir y avanzar Página Podemos incrementar El brillo Del teclado Muy bien Y también en el manual Con las teclas De Function Y los números Yo puedo cambiarla La configuración De colores Vamos a hacerlo Muy bien Vamos a presionar La tecla De Function Y vamos a presionar Las teclas De números Y vean La combinación De colores Se cambia automáticamente Yo le doy 1 Y esta es la configuración De colores Que me va poniendo Va cambiando De color en color Con cierta duración Voy a poner 2 Y va haciendo Creo que el mismo Cambio Pero un poco Más lento Ok Para ahí Parece que es Una configuración Fija Me paso al 3 Ok En el 3 Prácticamente Cambian de color Dependiendo de como Se presionen Está Está bonito Así Función 4 Va cambiando A un tipo De colores Función 5 El arcoiris De cierta forma Función 6 Observen Perfecto Función 7 Al revés Va girando Al contrario 8 Del centro Hacia afuera 9 Otra combinación De arcoiris Fija Creo Parece que nos está moviendo Es fija Y función 0 Lo apagamos Prácticamente Con 0 Lo apagamos Me gusta La función 5 Y vamos a darle Todo el brillo Se me hace Realmente bonito Se me hace Una buena configuración De colores Una manera muy fácil De poderle cambiar El color al teclado Sin necesidad De un software Externo Que tenga yo que instalar En mi computadora Para Que me consuma recursos Y pueda yo modificar Lo que son los colores De mi teclado Está muy cómodo Muy bonito Bueno pues al teclado Le doy Le voy a dar un 9 Porque no me sé Su vida útil Me gustó que estuvieran Altas las teclas El sonido No mencioné esa parte Pero bueno Lo que es el sonido A los gamers Muchas veces Nos gusta Que el teclado suene Que se escuche Y creo que muchas veces Eso es Parte esencial Para estar jugando Y hay gente que no Hay gente que le gustan Teclados muy silenciosos En esta parte Creo que el teclado Si tiene su sonido Y pues bueno Lo hace bien Este es el sonido Del teclado Si ustedes se dan Cuanto tiene Es agradable Es un sonido agradable Para cuando estemos jugando Muchos de nosotros Nos gusta que suene el teclado Cuando le estamos dando Y bueno este es uno Si buscas un teclado silencioso Este no es Está muy agradable Ok Me voy a lo que es el mouse El mouse es de 2400 dpi No es una No es de los más grandes Hay hasta 8000 10.000 dpi Pero yo creo que con 2400 Puedes cambiarlo De una manera bastante útil De un tren en un juego Para que sirve el dpi Muchas veces me preguntan Ok En un game Para que sirve el dpi Pues bueno Para cambiar la velocidad En la que se te va a mover El puntero del ratón Tu lo presionas este Y puedes ir a una velocidad lenta A una velocidad rápida Eso en un juego De que te sirve Principalmente en los shooters Cuando tu tienes un francotirador Por ejemplo Tu acercas tu mira Y con este puedes moverte Rápido De un lado a otro Y poder ubicar a tu enemigo Y poder disparar De una manera más exacta Y sobre todo Más rápida Que es lo que buscamos Muchas veces en un juego Entonces para eso sirve Este botón Y bueno pues Tienes dos botones configurables Para que puedas tu Utilizarlos dentro del juego Ya sea construir Mover Cambiar arma No se Ahí lo puedas tu Adaptar A lo que tu quieras Entonces El mouse Se me hace ergonómico Se me hace bonito 2400 dpi Y pues eso es Y bueno Mi conclusión Para este equipo Se me hace un buen equipo Le daría una calificación De 9 No lo voy a poder ocupar Yo continuamente Porque no es para mi Pero hay que pedirle Al cliente Que nos dé su opinión Mi primera impresión Se me hace un teclado Bueno No se me hace caro 440 pesos Este fue un pequeño review Del kit de teclado Y mouse Incluye lo que es también Su mousepad Y pues espero Que les haya gustado Si necesitan O les interesa Comprar alguno de estos Por favor Dejen un mensaje Aquí en los comentarios Y con gusto Yo les pueda mandar Los links O decirles En donde lo puedan adquirir Dependiendo de la región En la que se encuentran Como siempre Los invito A suscribirse Darle like Y por favor Comparten el video Que nos apoyan muchísimo Lorsitos Este fue un video Super rápido De un unboxing Y un review Del teclado Y mouse gaming Marca Zulang Espero que les haya gustado Yo si lo recomiendo Está bastante bien Como siempre Lorsitos Les mando Un gran beso Sonrían Y sean felices Y nos vemos En el próximo video Au revoir Chau Chau Chau